Porque lo que ahorita tengo con trabajo lo he logrado Un San Judas que me cuida siempre lo traigo a mi lado En la cintura apagada y en las cachas incrustadas Y en la 38 super de mule se muy afamada La traigo para cuidarme no para abusar de la raza No soy pobre menos rico Y aunque tengo la manera no me... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sube el pecho y saca el trasero ¿Dónde? ¡Saluda a tu pechas! ¡Saludos! Vamos a echar una alberquita ahorita Unos clavaditos Es un cabrón ¿A qué? ¿A qué? ¿Dónde dice aquel güey? Bándala espectacular ¿ autonomous oeste? No! Sonido en el caja ¡Gracias por ver! 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 Los banderos que pare. Los banderos. Los banderos. Los banderos. Saludos al asesino. Les. Quiero. Quiero. ¡Vamos! 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 Pues me aparecen en LA ¡Vamos! 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 Saludos mi rosa Todo Terreno y con pita tingui hay que hacer todo el terreno padrino, escenarios no nomas de las buenas estas son las sabrosas porque se disfrutan mas por la putiza que te llevas la esta que si saludos para el vlog jugaba con carrito de madera un buen juguete no había de veras el dia 25 de diciembre para el arbolito no había sorpresas para el 6 de enero ya se esperaban pero los reyes nunca llegaban pero la realidad es que a su madre cosiendo ropa no le alcanzaban arriba la lanchiza mi pariente y arriba San Martín de las Flores huevo y al pinche arriba Santana Santana de los Negros jajajaja wooo oh 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 ah 32 desde hace Roma me corta la suerte yo te propuse amarte inducente y en paz firda aly Solo hay nada Ya puedo Me debo a todo este Ya no veo Quiero estar En el cielo En el cielo En el cielo Y que es el Señor En el cielo En el cielo Y a perdonar Y a perdonar A mí te es La mejor de las suertes Yo me traspose Adelante y no verte Y que fue Todo esto no hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Y a perdonar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!